Me preguntan por qué no visito tu tumba, y pasar un rato recordándote, o quizás dejarte unas flores allí, allí, prefiero recordarte en mi mente, y en mis memorias que vivimos tú y yo, y lo feliz que eres tú, siempre allí, allí. Tú no estás allí, tú vives dentro de mí, y te recordaré por siempre, viva y feliz, viva y feliz, y no en una fría tumba, en donde flores solo anuncian, de lejos, que alguien estuvo allí. Me preguntan por qué no visito tu tumba, para qué si siempre estás en mí, en mis memorias tú eres tan feliz, feliz, feliz. Me preguntan. Me preguntan. Me preguntan. Me preguntan.